Dale No, 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 yo no estoy borracho Estoy con la que te pega lo cacho Estamos haciendo un muchacho Muchacho, qué culas Si le agacho, le engancho Estoy con Pancho en el rancho Bebiendo tequila, muchacho Órale, que yo estoy borracho Nachos, nachos, cheese Everybody in the club like this Fotos, cheese, fuck police Baby, please, let's make cheese Ey, ey, es tu cumpleaños Ey, ey, es tu cumpleaños Happy birthday, si es tu cumpleaños ¿Cuánto es que son? 18 años Vámonos a beber, que yo te acompaño Hoy se bebe Yo bebo, rumo 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 Que humo, de nubo Me ajumo Mami, bailame en el tubo Mami, fácil, te desnudo Después, arriba te me subo Y te pongo como tu, mamá, te tubo Nubo Bebemos por un tubo Y tenemos un cambumbo lleno de jumbo Then we drunk in this bitch I like your party, I go home With your bitch Ey, ey, es tu cumpleaños Ey, ey, es tu cumpleaños Happy birthday, si es tu cumpleaños ¿Cuánto es que son? 18 años Vámonos a beber, que yo te acompaño Yo bebo, rombo, 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 rombo. J.U. J.G. Dead Row completo. ¡Suscríbete al canal!